¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignacio Asusiete y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's Our Time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 18 de octubre de 2017 y el segundo día del evento especial de Noche de Brujas, el patio de la perdición. Esta vez la calabaza iluminada de edición especial está aquí. ¡Vamos allá! Toca la calabaza iluminada para lanzar un fogonazo. Toca y mantén para lanzar una llamarada continua que inflige daño progresivo. Gracias Penny. Me has ayudado mucho a explicar cómo funciona calabaza iluminada. Preparados, listos y a plantar. Bien, tal y como mencionó Penny, calabaza iluminada es una planta de contacto, ofensiva. Inflige daño grande en el área que ataca. Al igual que Chile Fantasma, unas casillas hacia adelante. La llama que tiene se va extinguiendo conforme se va usando su poder, pero también tiene la habilidad de recargarla si se deja un tiempo sin utilizarla. Tres casillas hacia adelante. Una más que el Chile Fantasma. Bueno, calabaza iluminada apareció en la tercera y segunda iteración, perdón, de... del patio de la perdición. Eso fue el año 2015. También planta premium, pero... esta cuesta dinero. Dinero real. Se aproxima una gran horda de zombies. Al igual que en la fiesta de piñatas anterior, nos entregan una planta defensiva y ya lanza maíz. Aquí vemos más zombies disfrazados de la época. De la época festiva, quiero decir. He visto algunos jugadores que son capaces de... activar más de una calabaza iluminada en forma simultánea. Yo no puedo en el computador por obvias razones, pero tampoco puedo desde mi celular. No me da la capacidad para colocar varios dedos a la vez, porque se tapa la pantalla, se bloquea mucho la visión. Además, hay que presionarlo en forma permanente. Se aproxima una gran horda de zombis. De todas maneras, las fiestas de piñatas están diseñadas para ir activando de una en una las calabazas iluminadas. No hay problema con ello. Bueno, ¿y qué hace calabaza iluminada bajo los efectos del nutriente? Veámoslo. Bajo los efectos del nutriente. Bueno, calabaza iluminada recupera su llama y genera 3 líneas de ataque en filas aleatorias. Líneas que abarcan 3 casillas cada una e infligen daño grande durante algunos segundos. Por supuesto, decorados con la época como calaveras, ¿no? Se aproximan a gran horda de zombis. Y para cerrar este nivel aparece en la tercera fila el zombistein Frankistein. Así se llama, o ha sido bautizado este no muerto, gigante, coloso, en Plants vs Zombies Heroes. Frankistein. Tiene mucho sentido, si ya de por sí su nombre está inspirado en el monstruo de Frankistein, ¿no? Muy bien. Fiesta de piñatas completada. Fiesta de piñatas completada. ¡Auch! Bien, vamos a abrir las piñatas de siempre. Tres paquetes de semillas para calabaza iluminada. Tres paquetes de semillas para chile fantasma. Y 2500 monedas. Nada mal, nada mal. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos. Tres paquetes de semillas para calabaza. Tres paquetes de semillas para clases. Tres paquetes de semillas para calabaza. Pregunta de semillas para calabaza, incluso a las piñatas de semillas para calabaza.